Editorial Corporativo de Medios de Comunización presenta Hoy nace nuestro movimiento, nos cansamos de la anarquía, de la corrupción, de la sinvergüenzada, de la ratería, del nepotismo, de un innombrable cuyo nombre no voy a decir aquí, pero estamos hasta, bueno no lo digo, porque se ofenden muchos oídos, hoy hemos demostrado que las oaxaqueñas y los oaxaqueños descendientes de Juárez, descendientes de Ricardo Flores Magón, no agachamos la cara, ni nos doblegamos ante nadie, porque somos dignos, decían todavía en la mañana, es que a Lenin y su gente lo patrocina el gobernador, es que a Lenin y su gente un chingo de lana le dio el gobernador, por el amor de Dios y de la tierra, aquí estamos, por convicción y porque nos cansamos, porque es hora de demostrar que la base social de mi querido Partido del Trabajo está hasta la madre de las corrupciones de Benjamín Robles Montoya. Al creador, la oportunidad de congregarnos el día de hoy, a mis compañeras y compañeros que integran el poder territorial en las ocho regiones de Oaxaca, gracias por el privilegio y la responsabilidad que me han conferido de ser el portavoz de este mensaje. Con el corazón en la mano, agradezco a todas y a todos ustedes por su incondicional presencia en este acto político y en este lugar. Es motivo especial de alegría para todas y todos, las razones, ideales y principios que hoy, con convicción y un mismo sentir, nos reúnen. Mucho se habla de nosotros, mucho se habla de este gran movimiento de poder territorial que hoy está dando una muestra de su grandeza, de su firmeza y de su gran poder en el Estado de Oaxaca. Poder territorial nace con mujeres y hombres de pensamientos libres, de oaxaqueños y oaxaqueñas que a pesar de las adversidades en el interior de nuestro instituto político, aportamos y sumamos nuestros esfuerzos para engrandecer al Partido del Trabajo con este gran movimiento de poder territorial. Somos compañeros y compañeras que nos hemos formado en la izquierda, en la verdadera izquierda que ha enarbolado las causas justas, las causas ciudadanas, las causas de los pueblos indígenas y por ello hoy demostramos esta gran fuerza en Oaxaca y en todas las regiones de nuestro Estado. Poder territorial rechaza y va en contra de los intereses personales y mezquinos de una familia mafiosa que viene de Michoacán y de Guanajuato y que se quieren apoderar de nuestro Estado. ¡Fuera, fuera, 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 fuera! Eso no lo vamos a permitir porque aquí están los verdaderos oaxaqueños y oaxaqueñas que luchan día con día por el bienestar de Oaxaca, de los pueblos originarios y de todas las regiones de nuestro Estado. Poder territorial tiene su presencia en cada una de las regiones. Por ello, nos hemos dado a la tarea de sumar el mayor de los esfuerzos para que este movimiento sea más grande de lo que hoy hemos presentado. Somos también parte de la Cuarta Transformación porque fuimos aliados y somos aliados y seguiremos caminando con el gobierno que encabeza nuestro amigo el licenciado Andrés Manuel López Obrador. Y también fuimos aliados y caminamos codo con codo con el amigo, el ingeniero Salomón Jaracruz que hoy encabeza el gobierno de la Primavera Oaxaqueña en Oaxaca. Estamos convencidos, compañeros y compañeras, que este gran movimiento que hoy nace tendrá y será la próxima dirigencia del Partido del Trabajo, porque aquí los michoacanos y guanajuatenses se van a tener que regresar a sus tierras. No me queda más que decir que Oaxaca es de los oaxaqueños y para los oaxaqueños, fuera los michoacanos, fuera los guanajuatenses, que viva el poder territorial, que viva Oaxaca, que viva las ocho regiones de Oaxaca, que viva el poder territorial. Muchas gracias, amigos y amigas. Agradecemos a nuestro amigo Andrés por su mensaje político que nos ha dado el día de hoy. Editorial Corporativo de Medios de Comunicación Somos lo que tú y lo que a ti te importa. Por eso somos... Somos Argentina Somos Bolivia Somos Brasil Somos Colombia Somos Estados Unidos Somos Honduras Somos México Somos República Dominicana Somos Venezuela Somos para ti Síguenos en nuestras páginas www.smsuperaciontv.com y www.smnoticias.com Editorial Corporativo de Medios de Comunicación